mi amor ya traje mango yo quiero mango yo quiero mango ay dios si yo apenas encontré estos manguitos y me los voy a comer con mucha sal y chilito que rico y esta delicia me voy a comer ahorita y esta mujer quería quitarme mi manguito yo con estos antojos tan ricos mango chuco me vendieron como al lodo nombre